Radio VM.cl de la Universidad Viña del Mar presenta Ciudad VM. Cultura, arquitectura, deporte, cine y todo lo que quieres saber sobre tu región lo podrás encontrar aquí en Ciudad VM. El programa que analiza la actualidad local a través de la voz de los personajes que están vinculando el quehacer académico con tu comunidad. Ciudad VM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alexander Hopkinson. Bienvenidos a esta edición especial de Ciudad VM en el marco de los 10 años de la radio VM. Saludamos a Álvaro Donoso, quien estará hoy día con nosotros en Los Controles y también en Twitter. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien Alexander, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, compadre. Bueno, hoy día tenemos un programa especial, como decía, están con nosotros Luciano Silva, representante, candidato a presidente de la FVM por la lista 1. Y tenemos al contricante de la lista 2, el candidato a presidente de la FVM, Bastián Espinosa. Han tenido una serie de debates hoy día, si no me equivoco tuvieron uno. Y estarán hoy día con nosotros analizando un poco las propuestas y debatiendo acerca de lo que plantea cada uno, cada una de las listas. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación a este programa. Consideramos que siempre es importante que desde todo el espacio de la universidad y sobre todo desde la radio, las ideas que tengamos nosotros como candidatos a la federación puedan ser discutidas y analizadas desde un punto de vista respetuoso. Y siempre bajo el recuerdo de saber que queremos construir una federación mucho más inclusiva. Gracias a usted, Luciano. Bastián, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación. Felicitar a la radio por su aniversario. Creemos que es un espacio bastante importante dentro de la universidad que hay que seguir potenciando. Y también saludar a Luciano para comprometer el día de hoy un buen debate como el que tuvimos en la mañana. Bueno, como inicio, como apertura, me gustaría que cada uno se presentase, nos digan un poco cuál es su tendencia política para que también la gente sepa quiénes son sus candidatos. Y también podrían, digamos, presentar a sus respectivos equipos de trabajo. Luciano, partamos contigo porque es la lista uno, ¿no? Vamos a ir en orden numérico. Sí. Bueno, en primer lugar, será que nuestro equipo de trabajo, o más bien nosotros representamos ideas de diferentes posiciones. Somos gente que, hay gente que es de izquierda, así como gente que representa diversas posiciones políticas. Somos una lista que se integra por personas de las diversas carreras de la universidad, de las diversas escuelas. Personas que han sido líderes en su momento en las diversas carreras, que han sido dirigentes estudiantiles, y que han hecho un buen trabajo dentro de las carreras en las cuales ellos se han, ellos han trabajado bien. Bueno, nuestro equipo de trabajo, ¿lo puedo señalar? Sí, partiendo por ti, por favor. Claro. Nuestro equipo de trabajo se encuentra constituido, bueno, por quien les habla, que yo pertenezco a la carrera de Pedagogía en Historia, como candidato a presidente. Karina Jiménez, de Ingeniería en Gestión de Negocios, como vicepresidenta. Marcelo Antonio Naranjo, de la carrera de Pedagogía en Historia, como secretario general. Eduardo Zambrano, secretario de Finanzas, también secretario de Finanzas de la actual Federación de Estudiantes. Macarena Céspedes, secretaria de Bienestar de la carrera de Quinesiología. Jacqueline Saldivia, de la Secretaría de Comunicaciones, de la carrera de Nutrición y Dietética. Esta es la mesa ejecutiva, ¿bien? En cuanto a los departamentos, tenemos una gran cantidad de personas. Dentro de ellos se encuentra Iván Barahona, de la carrera de Ingeniería Comercial, que es del área de Planificación Estratégica. Jonathan Méndez, de la carrera de Contador Editor, del departamento de Investigación. Matías Sánchez, de Agronomía, del departamento de Cultura y Medio Ambiente. Carlos Mancilla, del departamento de Deportes, junto a Hans Wimmer, que es de la carrera de Educación Física. Contamos también con la presencia de Lucía Rojas, que es de la carrera de Derecho, y que representaría el departamento de Asuntos Jurídicos. Alex Cáceres, de la carrera de Historia, junto con Yanela, de la carrera de Educación Parvularia, que estaría en el departamento de Vinculación con el Medio. Yuli Salinas, de Enfermería, que es un departamento que nosotros hemos creado, que es el de Coordinación de los Centros de Estudiantes. Cáceres Martínez, de Terapia Ocupacional, del departamento de Vida Universitaria. Y María José de la Vega, de la carrera de Ontología, que estaría en el departamento de Recreación. Gracias, un plantel bastante nutrido. Bastián, por tu parte. Bueno, por mi parte, la lista 2, la FEU de Merestú, a Renovar la Federación. La componemos un grupo de diversas carreras, también algunos exdirigentes. Tú primero, por favor. Sí, bueno. Derecho, expresidente de la carrera de Derecho. Mi vicepresidente es Jorge Miranda, de Quinesiología. El secretario general, aquí también presente, es Patricio Mesa, también de la carrera de Derecho. La secretaria de Finanzas, perdón, secretaria de Finanzas, Gabriel Silva, de Ingeniería en Gestión de Negocios. La secretaria ejecutiva, la Estefanía Vitsch, de la carrera de Pedagogía en Lenguaje. El secretario de Comunicaciones, Tomá Aguilera, de la carrera de Derecho. Y el secretario académico, Monserrat Pizarro, de Psicología. Y también propusimos un trabajo en algunos departamentos. No quisimos apostar a la mayor cantidad, sino que a la mayor seriedad. Y efectivamente tenemos el departamento jurídico, con Carla Bragasi, una alumna de cuarto año de Derecho. Un departamento de Deportes y Extensión de Jorge Tapia, alumno de Ingeniería en Construcción. Pero que tiene la característica de pertenecer a la selección de fútbol de nuestra universidad. Y Leandro Marine, estudiante de Ingeniería en Medio Ambiental. Y Pamela Aravenaza Mora, también de Pedagogía en Lenguaje, que sería nuestra encargada del departamento de Bienestar. Bien, muchachos, ya presentamos los equipos. Bueno, de hecho aquí también tenemos a dos miembros de las distintas listas. Quisiera ya entrar en materia de debate con la primera pregunta, propiamente tal. ¿Cuál es la diferencia principal, o la cuestión característica de cada una de las listas que hace diferente una opción sobre la otra? Luciano, primero. Bueno, más que señalar alguna diferencia específica, yo quizás me centraría en nuestros objetivos principales que tenemos como federación. En ese caso, nosotros pensamos que como federación de estudiantes no podemos estar ajeno a los problemas que nos convocan a nivel regional y a nivel nacional. Que tenemos que seguir democratizando los espacios. Que tenemos que seguir por una real participación y organización de los estudiantes. Que tenemos que seguir incluyendo a todos los actores que componen la comunidad universitaria. Y que en base a eso tenemos que proyectar un trabajo a largo plazo. Un trabajo a largo plazo, un trabajo que sea serio, con un programa muy definido. Que escuche la voz de los centros de estudiantes y que también escuche las demandas que tengan los estudiantes durante el periodo de nuestra federación. O sea, nosotros pensamos que bajo esos criterios y bajo el programa que nosotros hemos definido, es como podemos proyectar un trabajo a largo plazo como federación de estudiantes. Perfecto. Bastián, misma pregunta, elemento diferenciador. Sí, bueno, yo creo primero que todo que efectivamente es necesario que nos diferenciemos. Si bien muchas de las propuestas de nosotros también las pueden recoger las propuestas de la lista 1, efectivamente somos un equipo que apuesta al cambio, un cambio radical en la federación y en la forma de hacer las cosas. Creemos en la seriedad de los proyectos y también creemos que los proyectos deben encaminarse a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido tenemos que darle seriedad a todos los proyectos que nosotros vamos proponiendo. Y tenemos que diferenciarnos sobre todo en la forma de cómo se va gestionando la serie de recursos que se requiere para llevar adelante estos proyectos. Hoy en día efectivamente seguimos hablando propuestas que se vienen hablando de hace 3 años atrás y creemos que no podemos permitirnos un año más de esto. Y llegó el momento de cambiarlo, por eso también llega el momento de renovar. ¿Como cuáles? Mira, lo que pasa es que aquí hay algunos temas como por ejemplo el fin del bloqueo en Intranet, la creación de la Defensoría Estudiantil y varios otros proyectos que lo pueden encontrar en nuestros programas, que efectivamente son proyectos históricos, o sea, incluso mejora infraestructura de nuestra universidad y demandas bastante gremiales que llegan a ser históricas. Históricamente no se ha podido hacer nada con ellas y creemos que hay que dar un paso más adelante y cumplirla de una vez por todas. Luciano, ¿cómo te haces cargo de lo que dice Bastián un poco como representante o ex representante de la actual FVM? Sí, yo soy bastante escéptico frente muchas veces a las palabras que señala Bastián, porque finalmente lo que esta federación ha hecho durante este año es trabajar con las demandas que han tenido, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores, se le apoyó en su negociación colectiva, hemos trabajado directamente con las autoridades, hemos establecido mesas de trabajo con las carreras y hemos solucionado una serie de problemáticas en referencia a los problemas que han tenido muchos estudiantes de carreras, como por ejemplo la carrera de salud. Es más, nosotros hemos hablado sobre el tema del bloqueo de internet, las autoridades nos han señalado que es una posibilidad que el bloqueo de internet nos siga, es una posibilidad que eso realmente se elimine, por lo tanto señalar que realmente la federación no ha avanzado hacia esos tópicos es realmente una falacia, una falacia que al parecer no ha conocido el trabajo que hemos podido realizar, un trabajo que hemos proyectado, que hemos informado en los plenos a los centros de estudiantes y a los estudiantes que han asistido. Si bien hubo una falta de comunicación, quizás lo podemos reconocer como una debilidad que tuvimos como federación, si hemos avanzado en las negociaciones y si hemos avanzado en mesas de trabajo y sobre todo en el diálogo con nuestras autoridades. Muchachos, Bastián, ¿cuál crees tú que es la principal similitud? ¿Dónde hay puntos de acuerdo? Es difícil porque cuando hay dos listas, pero tú dijiste que hay muchos puntos de acuerdo. Yo creo que efectivamente cuando seguimos hablando después de tres años de diversas federaciones pero que tienen una misma línea, seguimos hablando de las mismas propuestas. Efectivamente, si bien es bastante desalentador para los estudiantes de la universidad, debe ser para nosotros un motivo de trabajo. ¿En qué nos parecemos? En que en ese sentido algunos proponen, la lista 1 propone lo mismo que se viene proponiendo hace tres años y nosotros también proponemos algo igual, pero con la característica del compromiso en el trabajo. ¿A qué te refieres puntualmente? Primero que todo teniendo plazos para cumplirlo, poniendo plazos claros, formando mesas de trabajo claras y gestionando de forma efectiva el cumplimiento de esto y no solamente eso, sino que dándole un nuevo enfoque, que el estudiante de la universidad sea quien fiscalice a su federación. Luciano, ¿cuál es la similitud que viene entre ambos programas? Bueno, yo creo que la similitud tiene relación con algunos objetivos centrales que tenemos como listas candidatas a federación. Por ejemplo, la inclusión, la democratización de los espacios, la participación de los estudiantes, son ejes claves que tiene que tener una lista de candidatas a federación. Y creo que en esos puntos nosotros nos podemos parecer. Obviamente los puntos específicos o las formas bajo las cuales hay que trabajar pueden diferenciarse en algunos aspectos o algunas consideraciones sobre la actual federación, por ejemplo, sobre el trabajo que se lleva a cabo. Pero la similitud guardan más bien relación con objetivos transversales, son objetivos troncales, que cruzan toda tarea que tiene que realizar una federación de estudiantes que representa a los estudiantes de la universidad. Ahora los quería llevar a otro ámbito que, bueno, hace bastante tiempo que está en boga, está en las noticias, está en la parrilla, digamos, programática, está en el congreso, está en todos lados, que tiene que ver con el tema del lucro. ¿Qué posición tiene la lista 1 y qué posición tiene la lista 2 con respecto a este tema? Porque además, obviamente, como federación, el tema que se logró en organizaciones estudiantiles anteriores, hay una participación en los CONFECH, son escuchados, son tomados en cuenta y están ahí como para participar. ¿Cuál es la postura? Bueno, nuestra posición como lista 1, y esto lo queremos dejar muy claro, es en contra del lucro. Y no es por un capricho que tengamos como lista 1, sino que tiene más bien relación con cuestiones que tienen que ver con leyes de la República que especifican que las universidades no pueden lucrar. Entonces, ante eso, nosotros tenemos que ir en esa posición, no podemos estar en contra, o sea, no podemos estar a favor del lucro. Lo que sí deseamos es que la universidad pueda esclarecer algunas posturas respecto al lucro, el traspaso de excedentes, por ejemplo, a la Corporación Lauret, y así, de alguna forma, ir desmitificando quizás algunas cuestiones que los estudiantes tienen en contra de la universidad. O sea, la posición es en contra del lucro y que la organización estudiantil siga avanzando en esa línea. Bien, bueno, primero que todo, creo que el tema del lucro es un tema bastante complejo y profundo. Nosotros como lista nos declaramos completamente en contra del lucro, o sea, efectivamente no podemos conseguir la educación como un bien de mercado. En ese sentido, la carrera de Derecho ha tratado de investigar, por medio de algunos estudiantes, como Federico Bravo, un compañero mío, que ha levantado estudios diversos sobre la forma en que se saca dinero en las diversas universidades. Hay un estudio de la periodista María Ligia Monqueber, donde efectivamente se dan los datos duros de cómo se está lucrando en las casas de estudio de la red Lauret, y efectivamente es preocupante. Lo que pasa, y la diferencia que tenemos que marcar nosotros como estudiantes, es que tenemos que estar informados. Yo creo que el tema del lucro es un tema que asusta a mucha gente, sin embargo, cuando hay información de por medio, muchas cosas se pueden tratar bien. Tenemos que hacer un llamado a la comunidad estudiantil, primero que todo, a estar tranquila ante esto. Creo que vayamos a ser una universidad del mar 2.0, las condiciones no están para eso. Sin embargo, sí debemos ser agentes fiscalizadores como futura federación, de que las claras que se están ganando sean reinvertidas y no sean sacadas de la forma que se están sacando hoy en día nuestra universidad. Bastián, me voy a quedar contigo porque hay un planteamiento en la lista 2, una propuesta que tiene que ver con la renovación de los estatutos. Me gustaría que me explicara esto. ¿Cómo pretenden cambiarlo, primero, y en qué consistirían estos nuevos estatutos? Sí, mira, durante el año 2012, efectivamente, el CEGES de nuestra universidad, el antiguo CEGES, pasó a ser federaciones. A ver, los estatutos, que pongámoslo así, son el reglamento, para que lo entiendan un poco más, tuvo que ser modificado. Tuvo una modificación bastante profunda. Efectivamente, los estatutos hoy en día son estatutos nuevos, sin embargo, son estatutos que nadie conoce. No solamente eso, sino que son estatutos que debían haber estado sujetos a revisión y a reforma y no se han hecho. La federación tiene que institucionalizarse. Para institucionalizarse, tiene que tener un marco dentro del cual trabaja. ¿Cuáles son las atribuciones de la federación? ¿Y qué es lo que puede o no puede hacer la federación? ¿Cuáles son los organismos que trabajan con la federación? Hay muchas cosas que normar y estos estatutos se deben llevar a cabo de una forma democrática, se deben llevar a cabo por medio de un congreso, como se realizó en el estatuto anterior. Nosotros creemos que es necesario, y es lo primero para que una federación se mantenga a lo largo del tiempo, que la federación tenga su estatuto. Luciano, como lista continuadora, ¿cómo te haces cargo de esta crítica? Porque además, ustedes no plantean una renovación de los estatutos. Sí, lo planteamos, pero lo planteamos precisamente en el tópico de la organización estudiantil. Bueno, nuestro planteamiento es realizar el segundo congreso de estudiantes, tal como lo planteamos esta vez como federación durante el año 2014. No lo pudimos realizar más bien por temas de tiempo, porque tuvimos una serie de actividades que no nos permitieron financiar ni realizar un trabajo más comunado con los centros estudiantes. Consideramos que es necesario también un segundo congreso de estudiantes, hay ciertos puntos de los estatutos que deben ser modificados, que tienen que ser revisados. ¿Alguno en particular que sea más importante que otro? Sí, por ejemplo, la figura del contralor. La figura del contralor es una figura que no ha funcionado durante el tiempo que ha estado presente en los estatutos, y consideramos que es necesario que ese tipo de figuras, por ejemplo, que no funcionan, quizás con la discusión de los estudiantes, con la discusión de los centros estudiantes, tenga que ser eliminada. Eso es lo que nos han planteado, por ejemplo, algunos centros estudiantes en los plenos. Entonces hay muchos puntos que, obviamente, tienen que ser sometidos a revisión, a crítica, analizados, y desde ahí realizar un congreso donde los estudiantes bases, los estudiantes del centro estudiante puedan participar y desarrollar un nuevo estatuto. Luciano, dentro de las propuestas de este, digamos, panfleto, por llamarlo así, que está circulando entre los estudiantes, que es como lo que más tiene uno a mano, a fin de cuentas, ustedes plantean la idea de mejorar los espacios de esparcimiento de las tres sedes de la universidad. Exactamente, ¿de qué mejora estamos hablando y de qué sectores propiamente dan? Cuando nos referimos a lugares de esparcimiento, nos referimos a lugares de gran concurrencia que tiene la sede de la Universidad de Viña del Mar. En el caso, por ejemplo, de Rodelillo, este sector que es conocido como Jamaica, por ejemplo, que es bastante conocido por los estudiantes, es un sector que puede ser remodelado por los estudiantes, con proyectos que también vengan desde los mismos estudiantes y que puedan ser incorporados al departamento, por ejemplo, de emprendimiento estudiantil. Entonces, la federación puede entregar ciertos fondos bajo los cuales nosotros podamos mejorar esos espacios de concurrencia. Este año, como federación, por ejemplo, pudimos mejorar el espacio de la terraza en la sede de Miraflores. Se instalaron ciertos computadores, la federación tuvo una mesa de trabajo y se hicieron unos cambios en esa sede, también en portales. Por lo tanto, es un trabajo que puede ser proyectado y que se puede realizar con los distintos estudiantes que pertenecen a esta sede de la universidad. En el caso de Diego Portales, por ejemplo, ¿cuál sería el cambio? Diego Portales, por ejemplo, tiene una serie de falencias en su infraestructura. El lugar del patio central, los estudiantes, por ejemplo, nos cuentan que muchas veces tienen pocos lugares de descanso, no sé, falta, no sé, sillas para sentar. Son una serie de cosas que son, al parecer, pequeñas, pero que realmente tienen una relación con el bienestar que deben tener todos los estudiantes de la universidad. ¿Concuerda? ¿Hace falta esas cosas? ¿Ustedes tienen alguna propuesta al respecto? Yo creo que efectivamente los espacios tienen que mejorarse a lo largo del tiempo, sin embargo, la Federación de Estudiantes también debe velar porque la universidad tenga un proyecto claro con respecto al tema del esparcimiento y no tengamos que estar sobre la marcha arreglando cosas, como por ejemplo lo que pasó en Miraflores, que cuando se inauguró la sede de Miraflores con la Universidad de Viña del Mar ahí, efectivamente no había nada, o sea, ni siquiera teníamos biblioteca. Entonces, efectivamente, hoy en día la universidad también tiene que mostrar cómo se encamina a mejorar los espacios de los estudiantes. Nosotros como lista creemos que lo principal es formar estas mesas de trabajo. Si bien creemos que los estudiantes pueden mejorar su espacio, también tenemos que llamar a la responsabilidad de la universidad con esto. Perfecto, bueno, estamos conversando con los candidatos a presidente de la Federación de Estudiantes de la UVM, Luciano Silva, por la lista 1, que tiene el lema Avancemos con unidad. Avancemos con unidad, que es la continuación de la actual FEVM y la lista opositora comandada por Bastián Espinosa, cuyo lema es La FEVM eres tú a renovar la federación. Bueno, en el marco de los 10 años vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más debate aquí en Ciudad UVM. Ya estamos de vuelta en este programa especial de debate con los candidatos a presidente de la FEVM en el marco de los 10 años de nuestra radio, Radio UVM. Estamos conversando con Luciano Silva, representante de la lista 1 y Bastián Espinosa, representante de la lista 2. Ya estamos cerca del cierre del debate y quisiera continuar con Bastián en este caso porque en el programa hay una serie de demandas que ustedes resumen como demandas gremiales. Bueno, encontramos el tema, por ejemplo, del casino, mayor presencia de autoridades, mejora el sistema de matrículas, no al bloqueo por morosidad, convenios, entre otros. La pregunta es, Bastián, en definitiva, ¿cómo pretenden cubrir o dar abasto con toda esta tarea? Bueno, primero que todo, creo que todas las federaciones anteriores han trabajado con el tema del petitorio. Todas las demandas gremiales son bastantes demandas las que hay que trabajar. Sin embargo, se trabaja en todo en conjunto en una mesa de trabajo por medio de un petitorio. Yo creo que la principal diferencia hoy en día radica en cuándo nosotros ponemos plazos para el cumplimiento de ese petitorio. Efectivamente, siempre hemos, la universidad, la orgánica estudiantil, se ha caracterizado por tener un diálogo fluido con la autoridad. Estas demandas gremiales se enmarcan todas dentro del petitorio, pero este petitorio tiene que tener una diferencia con los petitorios de años anteriores. Primero que todo, debe estar realizado a tiempo, teniendo en consideración lo de años pasados y teniendo en consideración lo que podamos encontrar el año en que tengamos que elaborar este petitorio. Segundo, tenemos que tener plazos claros con respecto a una mesa de trabajo para cumplir esto. Aquí hay cosas bastante básicas, como por ejemplo mejorar la cafetería, mejorar y regularizar los precios. Hoy en día un estudiante, un estudiante que si bien no tiene completamente muchos recursos, está pagando alrededor de 800, 900 pesos por una bebida y efectivamente no hay mayor variedad para poder escoger. Entonces es un problema bastante, digamos así, doméstico, pero que no ha sido solucionado a lo largo de muchos años. Tenemos que tener mejor presencia de autoridades, o sea, si nuestra universidad efectivamente tiene sedes, también tiene que tener la responsabilidad de cubrir estas sedes con autoridades y con las diversas oficinas que requieran los estudiantes. Rodelillo no es la UVM. El tema del bloqueo, así como también el tema de la matrícula online, son sistemas que están implementando muchas universidades dentro de la Red Laureate. Últimamente la Universidad Andrés Bello implementó el sistema de la matrícula online. Creemos que si nosotros somos los hermanos chicos de esta Red Laureate, tenemos que también tener los mismos derechos. Entonces, hacia allá tenemos que encaminarnos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que tenemos que marcar es que tenemos que trabajar en base a plazos y en base a respuestas concretas. Primero que todo, eso. Y segundo, trabajando también con los centros de estudiantes en la respuesta. Tiempo. Luciano, ¿concuerdas? ¿Hay algo que haya faltado, que no haya nombrado, Bastián? ¿Hay algo que quisieras agregar? ¿Hay algo que no esté en tu proyecto y que quisieras, digamos, sumarlo? No sé. ¿Cómo responde un poco a lo que ha dicho recién Bastián? Sí. Bueno, en primer lugar, señalar que no estoy en contra de las demandas gremiales. Señalar que obviamente es importante trabajar bajo esos aspectos. Es siempre interesante incluir a todos los actores de la comunidad universitaria. Por ejemplo, incluir también las demandas que tenga el sindicato de trabajadores. Incluir las demandas de la diversa ONG que se encuentran dentro de la universidad. Incluir las demandas que afectan a los estudiantes, como los precios de los casinos. Quiero señalar, por ejemplo, que durante esta federación, mediante un trabajo que se ha realizado con las autoridades, las concesiones que eran de cinco años bajaron a un año. Por lo tanto, se puede hacer un trabajo en ese aspecto. La regularización de precios, sabemos que es un problema, pero tenemos que trabajar y nosotros lo vamos a trabajar con nuestros compañeros que pertenecen a las carreras de ingeniería y gestión de negocios e ingeniería comercial que manejan estos puntos. Tenemos un equipo que puede trabajar bajo esos aspectos. Consideramos que la mayor presencia de autoridades también es un punto. Sin embargo, quiero señalar y no quiero hacer una defensa corporativista a la universidad, pero las autoridades han estado presentes en las diversas problemáticas que han tenido los estudiantes de la universidad y que han tenido los centros de estudiantes. Cuando hemos dado plazo, porque la federación sí ha dado plazo, por ejemplo, para establecer petitorio, sí lo hizo, se informó en los plenos, la mesa de trabajo funcionó de tal forma que muchos de los problemas se pudieron solucionar en diversas cargas. Tenemos el caso de la carrera, por ejemplo, de educación parvularia que se fue a paro, donde se realizó una mesa de trabajo, la carrera de pedagogía en historia, donde también se realizó una mesa de trabajo y se pudieron solucionar muchas problemáticas. Por lo tanto, ante las demandas criminales, sí, hay que avanzar bajo esos aspectos, pero tampoco podemos denostar al trabajo que se pudo realizar durante este año. Luciano, ustedes proponen el fomento a la cultura, el deporte, la vida sana. Esto está acá en el panfleto que te decía yo, que lo está viendo todo el mundo, todos los estudiantes. En ese sentido, ¿qué medidas concretas van a realizar para poder cumplir con estas promesas? Sí. Bueno, primero señalar que este departamento lo está trabajando alguien que está directamente relacionado con el deporte y la vida sana. Es más, tenemos dos estudiantes. Por un lado, vida sana se puede corresponder a lo que estudia Carlos Macías que es nutrición y deporte corresponde a Hans Wimmer, que también es seleccionado de fútbol, que tiene una gran participación dentro de su carrera y que es de la carrera de educación física. Bien, son estudiantes que han realizado grandes labores dentro de sus carreras y que obviamente tienen una relación directa con la vida sana y deportiva. Lo que han propuesto ellos, porque nosotros respetamos lo que ellos hayan propuesto como encargado de los departamentos, es por ejemplo la creación de más talleres deportivos que fomenten otro tipo de deporte que no sea solamente el fútbol. Por ejemplo, hay estudiantes que juegan básquetbol, handball, diversos deportes que pueden ser promovidos desde la Federación de Estudiantes. Foros que están informativos sobre los cuidados de la salud, por ejemplo, mayor cobertura de los campeonatos de interescuelas y entre algunas de las propuestas interesantes sería conmemorar el día de la vida sana que se puede realizar bajo ciertos meses específicos y que tengan realmente una significación importante y concreta para que los estudiantes puedan conocer más sobre estos puntos. Pero señalar que lo están trabajando personas que pertenecen a carreras como Educación Física y carreras como Nutrición. Bastián, ustedes no tenían esto contemplado dentro del peritorio del programa. ¿Cómo asumen un poco lo que está diciendo Luciano? Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, hagamos una diferencia. Nosotros estamos apostando por el tema del trabajo serio. Efectivamente, hoy día en el debate de la mañana se expuso algo que estaba pasando que efectivamente si revisamos ciertas propuestas de la lista 1 y revisamos el programa del año pasado de la lista que son los mismos muchachos, efectivamente notamos un copy-paste de programa y efectivamente también hay una tremenda irresponsabilidad para con los estudiantes al proponer cosas que no se cumplieron, como por ejemplo la Semana del Medio Ambiente que se iba a realizar por medio de stand, la Semana de la Vida Sana que también se iba a realizar por medio de stand. Entonces, nosotros somos un proyecto inclusivo, estas ideas efectivamente no pueden quedar fuera y el proyecto tampoco digamos que es inamovible, el proyecto es completamente se pueden agregar muchos proyectos más a esto y sobre todo cuando hay ganas de trabajar y gente que quiere trabajar sin embargo nosotros queremos apostar a la responsabilidad hoy en día tenemos una misión como estudiantes que es institucionalizar la federación y efectivamente de ahí en adelante ir generando estos proyectos ahora, nosotros si tenemos proyectos con respecto a la cultura yo creo que lo principal acá es generar el festival de la cultura y la arte y en ese sentido darle énfasis a las carreras de cine de nuestra universidad invitar a las bandas de nuestra universidad de las diversas sedes y también a los estudiantes de arte de nuestra universidad y lograr hacer ojalá esto interuniversitario para sacar los tremendos artistas que existen en nuestra universidad y que a veces no tienen los espacios sin embargo este festival tiene que tener algo llamativo entonces también lo queremos hacer concursable con buenos premios no lo habíamos pensado en su momento en dinero pero yo creo que es un tema que se va a desarrollar para el futuro Bastián te quería antes de que replique Luciano preguntar por esto de institucionalizar la FVM ¿a qué te refieres con eso? a ver hoy en día la federación necesita demasiados cambios cuando yo me refiero a institucionalizar la federación me refiero a generar una federación que tenga un marco de trabajo el marco de trabajo se logra por medio de un estatuto tenemos que crear nuevas orgánicas tenemos que profundizar en la representación estudiantil sin embargo esta profundización no se puede lograr en simples palabras o en simples discursos o frases que resultan de repente bastante demagógicas las cosas se tienen que hacer con responsabilidad y en ese sentido nosotros tenemos que entender que la federación debe funcionar con un estatuto un estatuto nuevo y un estatuto transparente y que sea conocido por todos los estudiantes cuando nosotros hablamos de institucionalizar la federación hablamos en lo principal de aquello y también ciertas cosas que la federación necesita como por ejemplo bueno la federación ya tiene un espacio pero hay que mejorarlo los estudiantes necesitan donde llegar necesita alguien que atienda a los estudiantes porque nosotros también entendemos que tiempo bueno gracias Bastián Luciano Bastián dijo un poco que era poco serio lo que ustedes estaban planteando básicamente porque existía un copy paste de cosas que se propusieron en un momento y que no se cumplieron esas fueron sus palabras ¿cómo te haces cargo de eso? si en primer lugar sostener que lo que me pareció extraño es que la pregunta dirigía sobre vía sana y deportiva y respondió sobre cultura nosotros también tenemos cosas sobre cultura y también tenemos bastantes ideas sobre ese departamento pero no puedo explicar más bien lo que era sobre vía sana y deportiva creo que por ahí hubo algún problema en la respuesta eso lo quería dejar claro en primer lugar por otro lado el trabajo serio si se ha realizado denostar el trabajo que ha realizado la federación es denostar el trabajo que se han hecho en las mesas de trabajo es denostar el trabajo que ha hecho la federación en la participación en los consejos académicos es denostar el trabajo que ha hecho la federación con los estudiantes es denostar las becas alimentación la ampliación de estas becas es denostar el trabajo que ha hecho la federación por ejemplo en los trabajos voluntarios cuando fue el incendio es denostar el trabajo que también hizo la federación en los trabajos voluntarios de invierno y denostar una serie de cuestiones que la federación ha trabajado en conjunto con la DAE con las autoridades con los estudiantes y con su centro de estudiantes por lo tanto pensar que esto es una tabla rasa de la cual hay que partir de cero y seguir avanzando yo creo que ese es un gran problema quiero también sostener que no es la continuidad de la federación somos solamente tres personas que son de la federación actual y somos más de 17 personas en nuestro equipo por lo tanto algo así como continuidad también es bastante peligroso por la significación que pueda tener en términos políticos nosotros lo único que queremos sostener es que queremos seguir con el trabajo serio que se ha venido realizando durante este año y que las autoridades saben que se ha podido realizar con la DAE y con los diversos estudiantes de nuestra universidad gracias Luciano Bastián algo que acotar al respecto por supuesto yo creo que bueno primero que todo aquí nadie está denostando el trabajo de nadie efectivamente entendemos que el trabajo de ser federación es un trabajo duro y bastante rudo en algunos momentos se requieren muchas manos y se requieren mucho tiempo sin embargo yo hago un llamado a primero que todo no victimizarse segundo efectivamente decir que cuando uno se intenta diferenciar de los proyectos intenta hacer cosas distintas y cuando yo hablo de un copy paste también hago el llamado a los estudiantes a que se vayan a las redes sociales y revisen revisen efectivamente los programas de este año de la lista 1 y los programas de la lista del año pasado ni siquiera se dieron el tiempo de cambiar algunas palabras sino que simplemente modificaron los puntos sobre los que estaban tratando y algunas pequeñas modificaciones eso yo lo encuentro una falta de respeto no solamente para los que estamos compitiendo sino que una falta de respeto con los estudiantes entendible el tema de la federación es respetable el trabajo que se ha realizado nadie está apostando un borrón y cuenta nueva eso bueno quería ya avanzar un poco con las demás temáticas y yéndonos un poco hacia el tema de la participación estudiantil que siempre ha sido un tema no solamente en esta universidad sino en muchas instituciones privadas principalmente donde no existe quizás el mismo ánimo político o de organización que podría haber en las casas de estudios tradicionales que tienen una digamos una historia en ese sentido quería saber un poco cómo pretenden aquí ambos representantes motivar al alumnado ya sea para que participen los stands para que participen en los cambios de estatutos para que participe en las distintas propuestas porque finalmente ellos son el alimento que ustedes tienen para desarrollar su programa Luciano en primer lugar ocupar los espacios de la universidad saber ocupar los espacios informar más a los estudiantes sobre las diversas actividades que realiza la federación apoyar a las ONG que se encuentran dentro de la universidad que son muchas que nosotros ya conocemos también conocemos el trabajo que han realizado informar también en las plenarias para que los centros estudiantes puedan bajar la información a los estudiantes base también tener un trabajo coordinado con las autoridades un trabajo coordinado con las escuelas un trabajo coordinado con los jefes de carrera con la DAE para que así todos los estudiantes de alguna forma se sientan identificados no solo con el trabajo de la federación sino que se sientan identificados con su participación dentro de la comunidad universitaria Bastián bueno primero que todo antes de motivar a los estudiantes tenemos que saber o sea tenemos que saber que no todos los estudiantes saben lo que significa que es tener una federación entonces tenemos que trabajar primero que todo en medios de comunicación oficiales por parte de la federación para con los estudiantes necesitamos potenciar eso demasiado necesitamos que la federación se encuentre en terreno que la gente conozca quienes somos la federación de estudiantes y necesitamos llegar a todos los estudiantes incluso al más desinteresado para motivar la participación necesitamos una federación transparente donde dé gusto también trabajar efectivamente necesitamos respetar la decisión de los estudiantes y necesitamos que los estudiantes no sé cómo decirlo sino que se motiven se motiven a participar sin tener que estar obligados a hacerlo perfecto última pregunta ya estamos casi en el ocaso de esta edición especial de Ciudad UEM con un debate de los candidatos a presidente para la federación de la Universidad y del Mar a grosso modo viendo los los dípticos que están repartiéndose en los distintos campos de la universidad me da la impresión de que la lista 1 tiene un foco más bien en la calidad de vida del estudiante mientras que la lista 2 busca generar cambios en las bases de la convivencia de la organización universitaria en ese sentido creo que la primera podría quedar corta un poco lo que uno ve vuelvo a repetir en estos panfletos en sus propuestas mientras que la otra parece demasiado ambiciosa para un solo año en el cargo ¿cómo evalúan ambos bandos esa crítica? Luciano bueno, la crítica que nosotros realizamos en el debate el día de hoy tiene que ver con el financiamiento de algunas propuestas que están dentro del programa de la federación de la lista 2 por ejemplo la creación de un centro de estudio la creación de un centro de estudio requiere de muchos fondos si bien se puede hacer una gestión para requerir ciertos fondos por ejemplo la universidad de Chile que cuenta con 200 millones de pesos para la federación puede tener un centro de estudio pero la universidad de 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 la universidad que tampoco pueden ser aplicadas que no pueden ser aplicadas en un año y que requieren de permisos especiales que desde la federación son muy difíciles de conseguir pero dentro del programa propio ¿cuál es lo que tú asumirías? ¿está dentro del programa? está dentro del programa de ellos la sala cuna el centro de investigaciones no, dentro de nosotros es un programa bastante aterrizado un programa que porque nosotros ya conocemos cuál es el financiamiento sabemos cuál es la gestión que debemos realizar para adquirir más fondos sabemos cuáles son los excedentes que podemos ocupar cuál es el trabajo que podemos hacer con la dirección de asuntos estudiantiles que hace un trabajo administrativo y que hace muchas veces las pegas que están aquí en el programa de la lista 2 son pegas más bien administrativas eso hay que aclararlo tampoco podemos desconocer la voz que tiene la DAE ante eso nosotros consideramos que nuestras propuestas son aterrizadas y que son muy viables para el estudiantado gracias Luciano Bastián ¿cómo te haces cargo? ¿es demasiado ambiciosa el programa? ¿alcanza a ser el resultado de un año? o como plantea Luciano a cosas que definitivamente se escapan al presupuesto y a las capacidades de la lista de ustedes lo mismo que conversábamos la mañana nosotros decíamos que si bien el proyecto es muy ambicioso efectivamente aquí hay un tema de plazo hay proyectos a corto, mediano y largo plazo nosotros tenemos que sentar las bases de ciertas cosas por ejemplo la lista de Luciano el año pasado proponía la creación de una sala de vacuna sin embargo no se hizo ¿por qué? porque es un proyecto a largo plazo o sea efectivamente nosotros no podemos prometer cosas que no se van a cumplir en un año tenemos que entender que bueno en periodos de campaña pero están propuestas sí tenemos que entender que había una estratega que decía que nunca se mete tanto como en periodos de campaña sin embargo nosotros hemos sido bastante enfático en decir que estas cosas hay que recuperar la confianza aquí no estamos mintiendo al estudiante nosotros le estamos diciendo vamos a trabajar en base a plazos los plazos son corto, mediano y largo tenemos que sentar las bases las bases de aquellos eso es lo primero y segundo nuestro programa no es un programa si bien es ambicioso no es un programa como el de la lista 1 un programa conformista nosotros tenemos que gestionar una universidad que genera miles de millones de pesos al año no puede tener un financiamiento de 8 millones de pesos en la federación ¿dónde está esa plata? ¿dónde está la reinversión de esa plata? ahí es que hay que pelear si nosotros tenemos y nos movemos solamente dentro de un cuadrado de 8 millones de pesos entonces nos vamos a progresar tenemos que gestionar eso es lo primero gestionar por fuera y gestionar por dentro el proyecto es ambicioso pero se puede realizar y podemos sentar las bases para que muchos de estos proyectos sigan adelante como por ejemplo la Salaguna bueno muchachos ya llegamos al final todo entretenido muchas gracias por estar aquí por participar por hacerlo además de manera tan respetuosa quisiera que cada uno en un tiempo cotado de un minuto pudiera hacer una invitación a votar por su lista y a concurrir a las urnas el próximo 13 y 14 de noviembre Luciano por favor bueno quiero ser bastante concreto en términos en síntesis invitar a los estudiantes a votar por una lista que está realmente comprometida por más espacios de democratización por más espacios de participación de organización estudiantil por propuestas que se pueden concretar con propuestas que están relacionadas con el financiamiento que podemos tener como federación con nuestra gestión que también podemos hacer como federación para querer ir más excedentes sabemos también que tenemos que realizar un trabajo con el medio sabemos que tenemos que trabajar en cultura en medio ambiente y en otros puntos temáticos que tienen que ver con la vida universitaria bien en base a esos tópicos queremos invitar a informarse queremos invitar a los estudiantes a que se informen sobre nuestras propuestas que sepan que nuestras propuestas sí pueden ser realizadas que se incluyan dentro de nuestro programa dentro de nuestra lista por lo tanto los invito a votar este jueves 13 y viernes 14 de noviembre por la lista 1 para que todos avancemos con unidad Bastián su invitación bueno muchachos compañeros hace 3 años que nos prometieron muchos cambios hace 3 años que venimos escuchando efectivamente las mismas ideas y creo que es una derrota super grande que hoy en día estemos discutiendo lo mismo que se discutía hace 3 años las propuestas son realizables sí lo son pero con trabajo y compromiso eso es lo que nosotros queremos darle a la federación nuevo aire y sobre todo el compromiso del trabajo el 13 y el 14 no solamente está en juego la representatividad de nuestra orgánica sino que también está en juego el trabajo serio el 13 y el 14 asistan a la urna asistan informados el jueves y viernes los invitamos a renovar la federación los invitamos a volver a confiar en la orgánica estudiantil 13 y 14 votados bueno muchachos les quiero agradecer se me había quedado solo en el tintero el tema de las tendencias políticas con Bastián ¿hay alguna tendencia política marcada o es al igual que la lista 1 una cosa más bien de todos lados claro no nosotros somos una lista completamente independiente pluralista tenemos muchos pensamientos yo no pertenezco ni milito en ninguna juventud de partido ni colectivo ni nada perfecto entonces estamos por cerrado el debate hoy día la lista 1 representada por Luciano Silva de Pedagogía en Historia y la lista 2 representada por Bastián Espinosa de la Carrera de Derecho muchas gracias a nuestro controlador Álvaro Donoso que nos facilitó el espacio bueno visite nuestra página web www.uvm.cl y por supuesto radiouvm.cl muchas gracias por estar con nosotros que tengan un bello fin de semana chao www.uvm.cl de la Universidad Viña del Mar presentó Ciudad UVM ¿Quedaste con gusto a poco? Sintonizanos o revisa nuestro sitio web www.uvm.cl Ciudad UVM 25 años en tu región EMP A11 EMP ¿Quedoreen